Real Tante 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 Ando por la calle siempre ando con la baby En la muñeca siempre el AP A la movie no le vaya eso es daily Y los que le tiran son baby Cerco para la calle siempre ando con la baby Y en la muñeca el AP Yo le navego en esa pussy flow Navy Ay ay don't the water como baby Arrebatao parecemos de toki Una plan B por si acaso un por poqui Se trepa encima como una yoki Le digo que mame ella me dijo ki Arrebatao parecemos de toki Una plan B por si acaso un por poqui Se trepa encima como una yoki Le digo que mame ella me dijo ki Subiendo Jordan El humo haciendo el fly adentro el Lambo Cazuleando con mi Lady Gaga yo soy su Alejandro Me siento como el color fire cuando ella esta encima de mi chingando Porque voy subiendo y ella va bajando Me muerdo como Tyson Te lo conecto como Verizon baby Prendo la blick y bota fuego igual que el sol de Phoenix Que andar de jabas por lo mismo que Kelsia Diddy Nos vinamos chingando después de cada pelea Siempre nos damos en contra de la malea Es pura como la cocaína Le mamo el toto si cocina Cuando tú me hablaste me enchulo este acento Nos dio la bella que eres chepa atrás el asiento Las luces más apagadas que aquí tempo La doblas hasta mi río ropa tu cuerpo Chingando en la playa si aquí la entro ya Te dejo el totito pelado como tal y hoya Te lundo como el Titanic Te compro una mila en el baño Pa que te toque como Cani Tu alarma bellaquera son hoy yo voy al rescate Tú quieres mojarte ven y montate en mi yate Ya tenemos química contigo no uso late Si eres prepago dime cuánto es pa tu contrate Tú tienes todos los paquetes Cuatro celas de bichote Cuando te azote voy a dejarte un nalga roja chote Daily te salgo como un reminder Si me pierdo ya me encuentro y me recoge en la Pathfinder Vamo a darle un par lechón mami que sean de McAllen En tojento tu rota me siento una llave Allen Tú quieres designer te compro a ti no valen Desde que te hiciste el puri te hackeé a ti no se vale Chica trampa este perry vive en Tampa Le cambio el weather la pongo a mojar si nunca escapa Conmigo no trepa escalones sube por la rampa La marqué el polvo oficial yo mismo le puse esa estampa ¿Qué? Oye mami tu estas chingando con el maturo a la nueva Arrebatado yo me siento por toki Una plan B por si acaso un por poki Se trepa encima como una yoki Le digo que mames ella me dice oki Arrebatado parecemos de toki Una plan B por si acaso un por poki Se trepa encima como una yoki Le digo que mames ella me dice oki Y yo le dije doki Le muerto en la oka semi loki Sabes que hoy pa entre mascarado flow ya va walkie No canta pero le puse el micrófono en la boca flow karioki Cuando no estamos juntos se conecta el waver Si estoy una y dice entre ella se durmió pay En cuatro me pide que le agarre la testada En la combi como niki yo la leche completa en la oka En la cara me escupe me jala el pie mala Si esto fuera una guerra me quedé sin bala Yo creyendo que estoy volao Pero este inge puta me corto las alas Me recibe en la cama sin brasiles y gistro Me pone bellacote como to' mi intro Me gusta verle la cara con los ojos llorosos Cuando la agarro por palo y me hace el distro Me lo quita chiquitita nalgona Le bulera cuando se encabrona Yo creo que por eso es que me muelo Porque uno de los toxicos siempre huelo Right true, right true en verdad Me la canto de cabrona yo se que tu me muerdes de mala Va marcarle el territory mami Yo soy tuyo don't worry Baby yo se que si me la busco con otra puta Yo se que pierdo a mi puta Yo no soy bruto yo te necesito Yo soy un pendejo sin ese culito Mami Arrebatado yo me siento por toki Una plan B por si acaso por poquis Yo estoy pa' encima como una yoke Le digo que mame ella me dice oki Arrebatado parecemos de toki Una plan B por si acaso por poquis Yo estoy pa' encima como una yoke Le digo que mame ella me dijo oki Que? Letra No somos los mágicos bebe Mable A Merajime Kassel Merajime Kassel Merajime Kassel Los mágicos Isaac Merajime Rugal Merajime Isaac Yo estoy un costo Estoy pisando un par de besitas hoy Asi que Yo estoy ready que voy por ti mami Jejeje Que? Que ahora hasta la muerte Merajime Kassel Merajime Kassel Merajime Kassel Merajime Kassel Merajime Kassel